Favorito en brazo, 3 por 5. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Baronichesco arranca último, rookie salsa. Viene buscando la delantera, la consigue. Despega medio cuerpo en el poste de los mil metros. Tiene tres cuartos de cuerpo contra The Ice Beast. Afuera está segundo a la cabeza. Viene mejorando Hexagon buscando el segundo lugar. Entre los dos está Hopcat colocado cuarto. En el quinto a dos cuerpos. Está corriendo en brazo a unos cuatro cuerpos detrás. Chino Madito corre en el penúltimo lugar. Y último corre el ejemplar Baronichesco a centro de pista. Van pasando de los 700 a los 600 metros. Sigue dominando rookie salsa. Ataca Hexagon a la parte de afuera y lo viene igualando. Cuando restan 500 metros para el final, Hexagon domina por cabeza. En el segundo rookie salsa adentro en pelea afuera con Hopcat que viene atacando. Cuando restan 400 para el final, Hopcat a la parte de afuera. Iguala a Hexagon entrando a la recta final. Rookie salsa vuelve a la pelea. Y a unos tres cuerpos y medio en el cuarto trata de acercarse a un brazo. La pelea está fuerte a 200 metros. Adentro rookie salsa, Hopcat afuera. Hexagon al centro a cuerpo y medio. Se acerca a un brazo en los últimos 100 metros. Rookie salsa al frente en los 50. Se despega con cuerpo y medio. Un brazo viene buscando el segundo. Ganó rookie salsa por dos cuerpos. Un brazo llega segundo. El tercero luchado entre Chino Madito y Hopcat. Luego finaliza Hexagon. Más atrás Baronichesco. Y último de Ice Beast. El tercero luchado entre Chino Madito y Hopcat. 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 El tercero luchado entre Chino Madito y Hopcat.